¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte? Bueno, yo creo que el arte de la vida, vivir es un arte. Yo creo que el arte está en todo. Si uno se da cuenta, el arte no solo está en los museos, ni en las caridades de arte, ni en los libros de arte. El arte está en uno. El arte es poesía. ¿Ya está grabando? ¿Qué es el arte? Primero, en mi caso, para ser feliz. Yo no soy feliz y no tengo arte. Pero no te hablo de ver un cuadro y la escultura, de levantarme a la mañana y ver el cielo arte, o ver un paisaje, o una planta, o una taza de café, o una media luna que encuentro hermosa. ¿Qué es el artista? El artista es alguien que se cree artista, esta es la verdad. ¿Se puede enseñar a ser artista? No, 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 no. Es algo que autodidacta tiene que ser, que uno lo tiene que aprender por sí mismo. Con el peón es de la vida, sí, sí, sí. Que busque un artista, y yo creo que la felicidad. El arte es un fenómeno de comunicación, más que nada. Es un medio de información que puede ser político, puede ser poético, puede ser visual. Es que los artistas son gente en común. Sí, los artistas son más libres, entonces demuestran más su locura, sus excentricidades. En cambio, una persona que quizá no se atreve a mostrar todo lo oculta, y quizá no lo siente nunca porque se autocensura. Yo creo que la libertad personal es lo primero que tenés que hacer para ser un artista. Para conseguir una idea es un largo proceso de trabajo. Y debo decirte que cambia a través de los años. Cuando sos muy joven, las ideas te aparecen como burbujas, una detrás de otra. Y a través de los años te dan más trabajo. Te sofisticás, estás más elaborado, tenés más experiencia. Entonces lo que todo surgía naturalmente, como un chico, que se le ocurren cosas sin saber de dónde viene, cuando sos más grande, tenés que trabajarlas para que te llegue esa frescura. Se puede, sí, todo es posible. Puedo ser muy inteligente y ser un pésimo artista. No quiero enemigos. El arte es oficio. El oficio del talento. Haceme la pregunta otra vez. En un artista el oficio del talento. Un albañil precisa talento para hacer paredes. Y un artista precisa talento para hacer sus cuadros, sus esculturas o sus fotografías. Sí, es una habilidad que se aprende trabajando. ¿Qué me tienta? Un día hermoso. Un bello cielo. Odio la tortura. ¿Si me arrepiento de algo? No. Entonces, lo más abstracto que hay es el tiempo. El espacio, hago así, estoy atravesando el espacio. El tiempo ni siquiera. El tiempo pasa a pesar tuyo. ¿Qué es el tiempo? Es una abstracción total que no existe. Pero es la única manera que tenemos de representarnos nuestras vidas, desde que nacimos hasta que morimos, ese largo o corto pasaje a través del tiempo. Es una invención que hacemos de alguna manera para ser felices y para poder comunicarnos. No, no, la relación con este museo para mí es muy importante. Empezó de chico. Empezó como a los siete años. A los siete años. Y yo todos los miércoles le pedía permiso a mi padre para venir al museo. Y me acuerdo que me decía, pero si estuviste en el museo hace tres meses. Porque para ellos ir al museo es una vez al año. Bueno, entonces yo me daba justo para el colectivo y di vuelta, venía al museo y volvía a mi casa. Los miércoles era mi programa, siempre venía a este museo. ¿Sabés por qué en realidad me elegí? Sí, me interesa muy el equilibrio. Muchos artistas argentinos han hecho cosas muy interesantes, pero un poco más tarde que Picasso, un poco más tarde que Braque, unos años más tarde que tal y tal. Y esto es totalmente contemporáneo. La certeza, creo que es una cosa que el artista, estamos hablando de los artistas, en realidad es aplicable a todos los seres humanos. Es algo que tenés que tener como ser humano, tenés que tener certeza de tu existencia. Soy David Lamelas, un artista argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!